La carta que me mandaste Que a los hombres como yo debe agarrarnos la ley La carta que me mandaste, que me mandaste no tiene razón de ser No haces más que reprocharme Con el mismo cuento aquel que abusé de tu inocencia Que a los hombres como yo debe agarrarnos la ley Pero no te has preguntado ¿Qué pasó con el querer? Si bastante lo regaste, nunca llegó a florecer Yo pienso que fuiste tú quien lo echó todo a perder Y al sentirte acorralada Allí empezó tu va y ven, buscando desesperar A culpar sin saber a quién, descargando tu ironía en un pedazo de papel Yo pienso que fuiste tú quien lo echó todo a perder Si un día me llega otra carta, carta malvada no la pienso ni leer No vaya a ser que a la larga Me lo comience a creer, me lo comience a creer Agua que no es de tomar, mejor dejarla correr Que mientras el sol llanero Siga quemando mi piel Agua que no es de tomar, mejor dejarla correr Agua que no es de tomar, mejor dejarla correr Agua que no es de tomar, mejor dejarla correr Laotype de cerro Agua que no está sinñado